Como les decía en TikTok, uno de cada dos millones de personas es alérgico al semen. Existen dos tipos de alergia al semen. Está el local y está el general. El local son personas que, por ejemplo, le cae en la vagina y solamente se produce una sensación alérgica en la vagina. Le cae en la cara una sensación alérgica en la cara, igual en el pecho o en cualquier otra parte del cuerpo. Pero hay algunas personas que son general. Dígase que si le cae aquí en el brazo, tiene una sensación alérgica en todo el cuerpo. Existen algunos tratamientos para esas personas, pero hay algunas personas que desarrollan la alergia al semen durante un transcurso de la vida. De hecho, hay muchas personas que son alérgicos a muchas otras cosas que antes no lo eran. Simplemente que de un momento a otro desarrollan esa alergia. Bien, existen hombres que son alérgicos, de hecho, a su propio semen. Una señora comentaba que ella toda la vida ha sido alérgica al semen, que lo descubrió desde los 14 años. Qué pena que una persona a los 14 años ya esté experimentando su sexualidad. Eso es una debilidad que tenemos en América, una de tantas. Pero en el ámbito sexual, esa. El sexo a temprana edad. Pero la señora dice que toda la vida ha tenido que usar preservativo, que de hecho no tiene hijos por eso, porque cuando su vagina tiene contacto con el semen, inmediatamente tiene que ir corriendo a echarse agua porque siente un aldor. Y la verdad que uno de cada dos millones de personas, yo diría que no es algo tan frecuente, pero es más de lo que nosotros creemos, porque muchos de ustedes quizás están escuchando ese término por primera vez. Pero sí, hay personas que son alérgicos al semen. Hay personas que son alérgicos a todo. De hecho, una vez estaba yo leyendo en CDN, sí, CDN, que hay una muchacha que era alérgico a la señal del Wi-Fi. O sea, esa corriente electromagnética le hacía daño en la piel. Y en Estados Unidos la tenían en un campo especial, porque imagínate, no es algo normal. Porque donde quiera hoy en día hay Wi-Fi. Entonces sí, la señora era, la muchacha era alérgica a la señal electromagnética de los routers de Wi-Fi. Y no sé en qué habrá acabado. Pero sí, hay personas que son alérgicos a todo. En caso de que usted sea alérgico al semen, sea hombre o sea mujer, en caso del hombre, visita a un urológo. Hay soluciones para todo. Y en el caso de las mujeres, visita una ginecóloga que te pondrá en tratamiento. Eso es sencillo. No se lleven de remedios caseros. No voy de acuerdo con los remedios caseros, aunque a nuestros abuelos les funcionó. Estamos en otra época. Donde hoy en día todo el mundo con una cuenta de YouTube, de Instagram o de Facebook hace recomendaciones. Porque hay veces que la persona entiende que le funcionó algo y entiende que eso le va a funcionar a todo el mundo. No inventen. Vayan y pónganse en la mano de un especialista.